El Valle de Antón tiene muchísimo que ofrecer, veamos el siguiente reportaje. A sólo dos horas de la ciudad de Panamá encontramos el Valle de Antón, con una extensión de 30 kilómetros en la provincia central de Cocle. Muchos visitantes locales y extranjeros se trasladan a este lugar los fines de semana. El valle es conocido como el lugar de la eterna primavera en Panamá y además algunos escritores lo han considerado como un santuario para la meditación. Este paradisíaco lugar se eleva a 600 metros sobre el nivel del mar, con un clima fresco y agradable. Según los geólogos, el valle es el cráter o caldera de un volcán, razón por la cual en sus alrededores hay una gran cantidad de colinas y rocas volcánicas. El nombre de Antón es originario del explorador del río, el español Antón Martín. Aquí existe una gran variedad de atractivos ecoturísticos, entre los cuales podemos mencionar sus especies endémicas, como las ranas doradas y los árboles cuadrados. Las caídas de agua son muy impresionantes, las más famosas son el chorro de las mozas y el chorro macho. En el barrio de La Pintada y a pocos minutos del poblado se ubican las piedras jeroglíficas. Las principales actividades locales se realizan el día domingo, en su carretera principal y en el centro del pueblo está el mercado artesanal. Allí sus habitantes venden vegetales, plantas, flores, productos agrícolas, cestería, las famosas piedras de jabón talladas y orquídeas, entre ellas nuestra flor nacional del Espíritu Santo. La venta en el mercado inicia a las 7 de la mañana y termina a las 5 de la tarde. Para los amantes de las largas caminatas y altas colinas, les espera la piedra del sapo en la cima de la cordillera. Si no les gusta caminar, sugerimos alquilar un caballo y dar un paseo por sus hermosas veredas, caminos rodeados de fabulosas mansiones, jardines excelentes y una exuberante y policroma vegetación. En la iglesia principal, en honor a San José, se realiza anualmente el Festival Concierto del Valle. El poblado cuenta con buenos restaurantes, hoteles y cabañas a precios módicos. Si usted lo desea, también se rentan casas privadas a muy buenos precios. Y desde aquí, el Níspero, continuamos nuestro recorrido. El Níspero es una de las principales atracciones del área. Originalmente, era solo una finca privada hasta que los dueños decidieron empezar a recoger animales heridos y huérfanos. El zoológico fue creciendo y hoy es el recinto de cientos de diversas especies típicas del área. El Níspero está adornado con un inmenso invernadero de orquídeas, además lujosos jardines y senderos ecológicos que hacen de este sitio una verdadera joya del turismo ecológico. El Níspero ofrece al visitante la oportunidad de conocer un sinnúmero de especies de animales, de las cuales muchas se encuentran en peligro de extinción, como el tapir, que es el mamífero más grande del bosque lluvioso. Desde aquí, podrá apreciar también a la India Dormida, que es la montaña más famosa del Valle Antón y tema central de múltiples mitos y leyendas del área. Me da miedo.